Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo noticias de Jakob Seversen. Y es que después del capitulazo anterior, pues ya tenemos el segundo avance del capítulo 10 de Jakob Seversen. Y chicas, os puedo asegurar que vamos a llorar junto a Ates y Hatsanur. Menudo capitulazo vamos a tener. Bueno, al parecer después de huir de la boda, Hatsanur vuelve a la casa. Y es que tenemos esta maravillosa escena que estoy deseando verla con ansia viva. Porque vamos a ver a Hatsanur, bueno, a Leila, como le echa en cara a Ates todo lo sucedido. Y es que no es para menos. Y es que se presenta en la habitación de Ates para decirle que por qué ha hecho todo esto. Muy normal, su actitud por cierto. Leila le dice que por qué ha hecho eso, que qué quería de ella. Hay que recordar que Ates se marchó, dijo que su mujer, su esposa, era una mentirosa que sabía perfectamente quién era. Dijo, aquí se ha acabado la fiesta y se fue. Dejó a Leila sin poder decirle absolutamente nada. Luego tenemos esta escena donde Ates le dice a Berit que Leila no va a volver más. Bueno, bueno, bueno Ates, no sabes lo que has hecho. Ates le dice a Berit que él le leerá el cuento esta noche. Berit le dice que no quiere su cuento, que como no vuelva a Leila no le va a hablar nunca más. Bueno, pedazo de mini actriz tenemos aquí. Y es que menuda cara de un fado tiene Berit y no es para menos. Es que adora a Leila. Nos muestran imágenes de Leila sufriendo. Al parecer, por lo que nos muestran, vamos a ver a Leila con un ataque también de ansiedad. Seguimos con la discusión de Ates y Leila, más bien de todo lo que dice Leila, porque Ates no dice ni muy de momento. Leila le dice a Ates que podría haber dicho que lo sabía todo y haberse ido, haberla despedido. Pero es que la cara de Ates es un dilema, no consigo descifrar lo que está pensando. Leila insiste que le diga el por qué, por qué ha actuado así, por qué no le ha dicho desde el momento uno que sabía quién era, qué pretendía. Bueno, el cabreo de Leila es descomunal y en parte la entiendo. Vemos a Leila, pues eso, diciendo que es el único culpable de lo ocurrido. Supongo que se refiere a Ates. Vemos a una Leila muy enfadada. Porque ni por una vez le ha dado la oportunidad de soltar mi rabia hacia él. Yo creo que aquí también se refiere a Ates. Vemos a una Leila muy enfadada, diciendo que lo odia para el resto de su vida. Y a la misma vez se quita como un colgante del cuello en presencia de la nueva actriz que da vida a la madre de Leila. Leila siente muchísima rabia. Su madre intenta agarrarla, abrazarla, pero aún no sabe que es su madre. Y no sabemos cuándo se lo dirá. Eso sí, Leila puede estar experimentando ahora mismo lo que han experimentado los falsos maridos a los que se han estafado. Leila le pregunta a la mujer que por qué la está ayudando, si realmente no la conoce de nada. Es decir, Leila no reconoce a su madre. Se le ha olvidado su cara. Veremos en este episodio quién es esta mujer, cómo se presenta allí, qué hacía en la boda, porque es todo un misterio. No sabemos si es que tiene negocios con Ates, si es que conocía a la familia, si es que está negociando con la empresa. No lo sabemos, pero ahí estaba. Bueno, ¿quién es esta mujer? Se preguntan todos. Leila le cuenta a Mary Jane que es una mujer llamada Firuze. Menudo nombre. Finalmente, Leila le dice a Ates que ella lo amaba de verdad. Y la cara de cabreo, bueno, bueno, bueno. Y esta es la cara que nos muestra Ates. No sé si es de tristeza, de no sentir nada, de no saber expresar lo que siente. Sé que le he hecho daño, esto lo estoy haciendo por un motivo que ella no sabe, es que no lo entiendo. Porque ella, Leila en el fondo tiene razón. ¿Por qué cuando te enteras de la verdad no me lo dices, no me despides, no me echas de la casa? ¿Por qué en la colina de los enamorados, él, en su voz interna dice que ojalá los escoja a ellos? Si yo creo que ya en ese momento él sabía quién era ella. O eso creo. No sé, esto es muy confuso todo. Por otro lado, Leila, ¿Leila se quedará cuidando a los niños? ¿Será de la casa? ¿Será con su madre que todavía no sabe que es su madre? Si es que tengo de incógnitas que no sé. ¿Cómo Ates va a explicarles a esos niños que Leila no está? ¿Cómo les va a explicar que es una mentirosa? ¿Qué tipo de mentira? ¿Que no es una niñera? ¿O se refiere a lo demás? Es decir, de cara a los niños. Y a su tía Fusun, a su hermano Umut, a Beige. Porque esto va a ser sonadísimo. Sobre todo, siendo ellos una familia tan conocida. A ver, chicas. Y chicos, ¿qué pensáis que va a ocurrir en este episodio? ¿Pensáis que Ates le va a dar algún tipo de explicación a Leila? ¿Va a seguir recibiendo los ataques de Leila sin contestarle? ¿Leila volverá a cuidar a los niños? ¿Cuándo sabremos por qué la madre de Leila la abandonó? ¿Qué ocurrió allí realmente? Y si ella ahora es una mujer con dinero, ¿lo era entonces? Bueno, es que tenemos muchísimas dudas. Si Ates, ¿es posible que Ates haya dado con la madre de Leila y sepa quién es? Eso me lo pregunté en el anterior episodio, pero es que el hombre del hospital realmente es quien ha ayudado a la madre de Leila en contra de a Leila. Por lo tanto, creo que Ates no conoce a la madre de Leila. Bueno, chicas. Tenemos tantas incógnitas para el próximo episodio. Me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.